En el tema número 3 veremos intervención, reuniones de confrontación, intervención, relaciones intergrupales. Las interacciones personales plantean los retos más importantes para las instituciones, ya que trabajamos con, para y desde las características del ser humano. Por tanto, las propuestas para afrontar las diversas situaciones que a nivel institucional se puedan presentar son variadas y buscan responder la mayor cantidad de posibilidades. En esta ocasión hablaremos sobre las intervenciones de reuniones de confrontación y las relaciones intergrupales. Recuerde que usar uno u otra dependerá del resultado del diagnóstico efectuado de manera inicial por la institución, sobre el estado actual y su relación con los objetivos. Intervención, reuniones de confrontación. Estas son intervenciones para la mediación de conflictos que busca mejorar las situaciones entre los miembros de la institución. Para ello, se pretende identificar los puntos álgidos o centrales que detonaron situaciones problemáticas. Esta intervención se realiza cuando existe un conflicto entre dos partes involucradas en la institución. Pueden ser dos equipos de trabajo, dos áreas u otras denominaciones que se tenga de los equipos firmados. Estos conflictos pueden ser reactivos o proactivos. Los conflictos proactivos son aquellos que generan resultados positivos, como la creación de reuniones que sugieran transformación o ajustes a procesos organizacionales. Mientras que los conflictos reactivos son aquellos que generan dificultad, obstaculizan los procesos y se hace necesario reconocer las circunstancias que lo ocasionaron. No es fácil identificar las causas de las problemáticas. De allí que este sea el recurso para poder profundizar sobre todos los aspectos de la situación. Para ello, se debe convocar a los implicados, así como contar con un asesor externo que revise con objetividad las situaciones reflejadas y se pueda detectar con prontitud y certeza las causas. En este tipo de intervención, el líder debe tener gran capacidad de escucha, de manera que plantee una estrategia integradora que favorezca la armonización de las situaciones, ya que si no se abordan estas problemáticas, podrían afectar considerablemente la consecución de las metas. En tanto, las dificultades se pueden presentar desde lo individual o lo grupal. Intervención. Relaciones intergrupales. Las instituciones están organizadas por grupos de trabajo que aún cuando trabajan por un mismo interés tienen objetivos específicos y dinámicas particulares. Por tanto, esta variedad de propósitos puede ocasionar que existan contradicciones entre los equipos de trabajo, bajas interacciones o nulas. Por tanto, se debe utilizar en esta intervención con el fin de mediar las situaciones cuando éstas interfieren en la institución en general. Las relaciones intergrupales pueden ubicarse en dos lugares. Por un lado, un lugar de competitividad que permite que los procesos y las interacciones de los equipos a nivel interno se cualifiquen, logrando alcanzar los objetivos específicos y así aportar a los generales. El otro lugar corresponde a los conflictos disfuncionales en el que se obstaculiza el alcance de los objetivos específicos del área y, por tanto, no permiten la obtención de los propósitos institucionales. Los conflictos disfuncionales son prioritarios para intervenir con el propósito de cambiar las percepciones mutuas y resolver los conflictos, ya que en la actualidad se requiere mejorar los procesos que impliquen toma de decisiones y se espera contar con la participación de todos los actores del instituto, tanto en su individualidad como en su trabajo en equipo.